¡Suscríbete al canal! Así es, y es que ellos ya están repartiendo estos juguetes que gracias a los buenos guatemaltecos se llevaron para estos pequeños que en muchos de los casos nunca han conocido qué es tener un juguete en sus manos. Ahora también tienen una sonrisa y precisamente están en San Lucas Tolimán, según uno reporta esta caravana de amor, esta caravana de apoyo, pero sobre todo de sonrisas para esos pequeños. Así que nos enlazamos directamente hasta San Lucas Tolimán con Radio Cadena Sonora. Arnulfo Agustín Guzmán, director de Radio Cadena Sonora, muy buenos días. Cuéntenos esta mañana llena de muchas sorpresas para los niños. Buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a todas las personas que hicieron realidad el sueño de estos niños, nos dedicamos en Colonia La Unión y a nombre de mi colonia quiero agradecerles a todos ustedes. Gracias. ¿Aquí es? ¿Habla español? ¿Cachiquelo o Chutujil? ¿Chutujil? ¿Chutujil? ¿Puede gracia en Chutujil? Perdón, en Cachiquela. y sabía y el cocolajayos. Qué bueno, ahí vienen más juguetes para ti, ¿eh? Agradece a los niños que enviaron estos juguetes para ustedes. Quiero agradecerle a Radio Sonora por realizar nuestros sueños y sentarnos unos juguetes. Bueno, aquí está otra niña con su respectiva muñeca. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo se llama aquí? San Lucas Tolimán. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer Elizabeth Cocolajayos. ¿Y tu agradecimiento a los niños que enviaron los juguetes? Le agradecemos a todos los niños que dieron los peluches y este ha sido un sueño para el sector San Lucas Tolimán. Le agradecemos a todos los niños. Bueno, aquí están. Y van a recibir no solo estos juguetes, sino muchos más. Por favor, aquí pase uno de los coordinadores, por favor, que nos va a hablar de esta jurisdicción. Es una de las áreas más pobres de San Lucas Tolimán. ¿Cuál es su nombre primero? Buenos días, don Arnulfo Guzmán. Muy buenos días. Pues es una satisfacción y es una dicha de tenerlos por acá, ¿verdad? Compartiendo con los niños. Es la alegría, la satisfacción de los niños. Es nuestra colonia. Se llama Colonia Nuevo Amanecer 2 de San Lucas Tolimán. Pues ellos están emocionados, felices. Y a la vez también agradecerles a ustedes por este cariño y ese aprecio que están dando por nuestro niño. Y les animo a que sigan así. Es una buena misión que ustedes están llevando alegría y sonrisa en cada sector, en cada rincón de nuestro bello pueblo de San Lucas Tolimán, y especialmente en todo Guatemala. Muchas gracias, don Arnulfo. Y que Dios le bendiga. Siga luchando. No, seguimos luchando. Gracias al pueblo de Guatemala. Gracias, amigos y compañeros. Gracias los canales de la televisión guatemalteca. Esta es la transmisión de Sonora, cumpliendo la misión aquí al sur de San Lucas Tolimán. Gracias, porque un juguete es una sonrisa. Así es, y muchas gracias, Arnulfo, por este reporte, para que las personas que colaboraron en esta maratón del juguete desde hace ya 35 años que se efectúa, se den cuenta que sí se les entrega precisamente a las comunidades más necesitadas de Guatemala. El grupo Alba Visión, a través de este brazo social, también colabora con estos pequeños que necesitan ahora un juguete para tener una sonrisa. Don Francisco, es impresionante ver la cantidad de niños. Son cientos y cientos de niños esperando la llegada de la caravana de la maratón del juguete. Es impresionante ver, por ejemplo, cuando les dan un regalo, un juguete, de cómo se les transforma totalmente el lenguaje facial, una sonrisa, esa cara de espera. Hemos visto que se llevan bicicletas, peluches, carritos, todo tipo de juguetes, y es precisamente lo que marca realmente la vida de estos niños, sobre todo en esta época tan importante, época de dar, de recibir y de compartir, Don Francisco. Por supuesto, y es que hay que reconocer esta amplia labor que hace precisamente Radio Sonora a través del grupo Alba Visión para poder dar ese apoyo a estos niños de muy escasos recursos que ahora ya tienen una sonrisa. Realmente esto es satisfactorio y creo que todos nuestros amigos televidentes, nuestras amigas televidentes estarán de acuerdo que esto realmente sí se está entregando y sobre todo un gran apoyo para esos pequeños. Así que estaremos pendientes de más información que nos pueda proporcionar esta caravana del juguete.